Tenemos visita, nos vamos a la casa de una diosa, Beto. Hola, ¿está Lourdes? Sí. ¿Cómo estás? Hola, Lourdes Sánchez, bienvenida. Hola. Hola, Beto. Hola. Ay, gracias, ¿cómo están? ¿Cómo la estás pasando? Bien, vos sabés que en todo momento la pasé bien. Soy como muy positiva y encontré algo copado de esta cuarentena que me reinventé, dejé de lado el baile, ahora estoy cocinando un montón, estoy pasando mucho tiempo con mi hijo, así que la verdad que la estoy pasando bien, dentro de todo lo malo que tiene esto, bastante positivo. El dato que tenemos es que el señor está con mucho trabajo por estos días porque está preparando el nuevo segmento, el nuevo género, que va a estar bueno, por los datos que tengo va a estar muy bueno, pero por ahí mucho no sabés vos. La verdad que mucho no sé, porque él se va muy temprano, vuelve tarde, casi ni hablamos, cuando llega hablamos de otras cosas, pero sí, sé que están como muy revolucionados en la producción, tratando de ver cómo encarar el programa. Sí, muchas reuniones, mucho Zoom por ahí, cada tanto dentro de la habitación de Valentín y está él con muchas personitas en la pantalla. Bueno, yo te quería decir, te odiamos porque tenés ese guardarropas, ese vestidor impresionante que todas queremos tener, que lo vimos la vez pasada. Te damos la bienvenida a Canal 9 porque ahora es la nueva panelista de Hay que ver. Y alguna vez te molestaste, y alguna vez te pedimos disculpas si te tratamos mal en algún informe, fue con Onda, ¿viste? No, 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 pará, a mí me encanta aparecer en esos editados que muero de risa, soy fan y cada tanto aparece alguna carita mía. No, para nada, yo me río de mí misma. Qué suerte. ¿Cómo conseguiste sacar...? Preguntale si el chato cocina. Sí, el chato quería hablar de cómo conseguiste que sea influencer, que sea ahora Instagram, el tiktokero, hace todo, como si tuviera 14 años, ¿cómo lo hiciste? Lo peor de todo es que él, él fue el que tomó la iniciativa, porque yo estaba grabando un tiktok una vez en el living, él lo vio y le pareció divertido aparecer y bueno, terminó siendo él más protagonista que yo. Pero un montón. Y él es el que piensa y el que me dice, che, hace mucho no subimos un tiktok, quizás a ver qué video podemos hacer y la verdad que es divertido, es un papelón, para mí es un papelón bailando, es un cero, pero él lo sabe y se ríe de eso también y creo que ahí está el chiste, porque él no te puede ni siquiera aplaudir el cumpleaños feliz a tiempo. O sea, es muy divertido. Sordísimo, ¿no entendés? Es divertido, es para eso, para que la gente se ría, se ría de él, nadie lo sabe. Bueno, vos sabés, Lourdes, que la producción estuvo queriendo contactarse, esto a veces dependemos del día, de la conexión, un rato antes con vos para que esto durara un rato más, pero bueno, nos debemos otra charlita vía Skype o ya, si Dios quiere, cuando esto pase, te venís al estudio. Hoy duró menos de lo que nosotros queremos. Gracias por dejarnos entrar en casa y un beso grande a toda la familia, que los queremos mucho, en serio. No, no, gracias a ustedes y bueno, siempre, fan de bendita. Ahora más que nunca que soy del 9.